Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy vengo acompañada con el mejor youtuber del mundo, miren. Yo, hola, con Gurkaz. Nos va a estar acompañando hoy porque vamos en camino a las montañas más altas de los Emiratos Árabes Unidos. Acá en Ras Al-Qaima, se llaman las montañas de JBJ. ¿Ustedes le tienen miedo a las alturas, señor? Fui al frente. No. No, mira todo eso. Montañas súper rocosas, pizzas impresionantes. Nos ha tocado venirnos desde Dubái en taxi, son dos horas de camino, pero lo hemos sabido aprovechar muchísimo. Me traje a Gurkaz para que me protegiera de las alturas. Un poquito nervioso. Yo no estoy nerviosa todavía. Me imagino que dentro de poquito también, porque vamos a hacer algo súper extremo, lleno de adrenalinas que no se lo pueden perder. Síganos. Guau, qué loco ese camino, ¿no? Sí. Es como la luna. Hola. Hola. Sí, miren, toda esa montaña de alta, llena de rocas. Aquí nuestro amigo, el señor del taxi, súper chévere. ¿Qué tal todo? ¿Bien? No. ¿Nerviosa? La adrenalina viene ahora. Sí, ya vamos llegando. Faltan siete minutos. ¿En serio? Faltan siete minutos. No me digas eso. Sí. Faltan siete minutos. ¿Qué tal de eso, coño? Para nuestro final. ¿Nuestro final? ¿Qué carajo estás diciendo, coño? Nuestro final. Nuestro final del camino. ¿No? Espero que sí. Chicos, ya llegamos acá al zip line más grande del mundo. Así como lo escuchan, no está en Acapulco ni en ningún otro lado del mundo, sino acá en los Emiratos Árabes Unidos. En este momento vamos a pasar a comprar los tickets, ya que hicimos la reservación por internet, que es donde se hace para poder ingresar acá. Síganos. A ver, vamos. Gracias, nos vamos a voltar. ¿A los caminos? Sí, me gustó. Coño, eso va más y más arriba. Mierda. ¿Dónde vamos, Mari? Ve aquí. Bueno, ya llegamos, miren mi outfit el día de hoy. Miren todo este paisaje acá, las montañas rocosas, está haciendo bastante frío porque es 10 grados menos que en cualquier lugar de los Emiratos. Miren la tirolesa por donde nos vamos a lanzar en este momento. Un poquito. Son nada más 2.830. Tú pareces como un pinguina en este outfit. Miren. 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 ok, ¿porque estamos haciendo esto? ¿me? f**k 95, 65 ok f**k ok, ya estamos acá que brisa eso no es risa ¿porque hago esto? yo no sé hasta donde vamos porque no se ve el final esa cuerda es muy larga ¿estamos listos? dos manos bajas listo oh mi Dios oh mi Dios oh mi Dios me ha dado una rueda y aquí f**k mi vida soy chido no estoy chido oh mi Dios ahora sí tengo miedo un lado un lado straight, straight, straight straight oh mi Dios oh mi f**k f**k me cross my legs así ok me siento muy vulnerable ¿de dónde me agarro? ok me agarro de? aquí ok pierde, así ok 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 esto no es divertido esto no es divertido esto no es divertido esto no es divertido estoy seguro, no voy a morir no voy a morir oh mi Dios mi corazón es f**king pounding jesucristo oh mi f**k el racer está en todo está en todo está en ¿qué? nos vemos ay ay no, yo no quiero yo, 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 yo yo nunca quería yo, 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 yo nunca quería yo, yo no quiero oh my God ay no oh my God oh my God qué es ese bolsito 3, 2, 1, 1, go yo, yo, yo no quiero ¡Ahhh, ¡cumpea! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!